En el sector de San Martín Bajo, cerca al barrio Los Almendros, a las afueras de Los Almendros, en la vía principal que conduce pues hacia el sector de Santas Vainas, observamos un cuerpo pues tendido sobre la calzada, pues el mismo que habría sido pues disparado en varias ocasiones, habían porfinado varios impactos de balas sobre su cuerpo. Coronel, estamos en vivo y en directo, buenos días, cuéntenos un poco pues un hecho violento acá en la ciudad de Esmeralda. Sí, de acuerdo a lo que nos indican, parece que el señor estaba bajando y sufrió un atentado, están ya las primeras investigaciones, no puedo adelantar nada, esto ya de hacer este cargo ya de la investigación, ellos van a tratar de explotar cámaras, es lo que podría informar. ¿Se sabe de casualidad en qué se movilizaban los sujetos? Siempre en motocicleta, aparentemente en motocicleta es lo que se conoce. ¿Se puede confirmar de pronto los nombres del fallecido? Estamos en eso, estamos en eso y ya cuando tengamos mayores datos les vamos a hacer conocer. ¿Se movilizaban en ese camión que observamos? En ese camión, sí, es lo que tenemos. Listo, gracias comandante, eso es la información pues de que puede brindarnos el coronel de policía a esta hora de la mañana pues un camión, se ve o se observa ahí pues en medio Alexis Alcibar, sería el fallecido, quien pues se fue baleado, ahí observan ustedes el camión pues que está en medio de la calle pues se impactó contra otro vehículo cerca al lugar de los hechos, aquí está sangre en el punto y observan ustedes el camión en que se movilizaba pues este ciudadano. Vamos a movilizarnos a ver si podemos hablar también con el jefe de Dinased, quien nos puede brindar un poco más información pues de lo que sucedió acá en este lugar. Pero lo que sí observamos es un camión, un camión que aún está prendido pues está impactado contra un vehículo tipo taxi. Ahí observan ustedes cómo está la situación, vamos a ver si podemos abordar aquí al mayor de policía, a Casubi, mayor, algo, datos preliminares de lo que sucedió hoy. Buenos días. Bueno, personal de inspección popular técnica realizó, bueno tuvimos la alerta del eco 911 donde una persona, una persona fallecida de sexo masculino, producto de, por el paso de proyectil de armas de fuego. Según la información que tenemos de algunas personas, la víctima se trasladaba en un vehículo tipo camión y le realizan disparos al momento que se encontraba conduciendo. ¿Cuántos indicios balísticos se han encontrado? Bueno, se levantaron dos indicios balísticos, dos vainas percutidas en el lugar de los hechos, las cuales van a ser ingresadas para los análisis. ¿El tipo de arma? Bueno, es 9 milímetros, se puede presumir que es una pistola. Bueno, ¿cuánto, presumiblemente la edad del fallecido? Bueno, aparentemente de 20 a 25 años, vamos ya con los familiares y en el centro forense vamos a establecer la edad categórica de una manera técnica. Listo, gracias, mayor. Ahí escucharon ustedes la versión del mayor, pues, jefe de criminalística, quien se encuentra en este lugar. Ahí escucharon ustedes el vehículo tipo taxi, que está, pues, también golpeado en uno de sus puertas, no, licenciado, en una de sus puertas, pues, está, puertas trasera izquierda, pues.